Bueno, creo que el trabajo de la Sub-17 fue muy pero muy bueno. No solamente porque han hecho un gran torneo, sino porque los chicos han jugado con una gran personalidad. Ayer jugamos una final con el equipo local, con lo que representa el fútbol en Brasil, y enfrentarse con un muy buen equipo, pero además con toda una afición favorable, con 17 años nada más, han tenido una gran personalidad para jugar el partido. El resultado es circunstancial, sobre todo en estos chicos de 17 años, todos hubiéramos querido que el equipo se haga campeón. Lo más importante creo que es lo que viene. Es decir, no es tan importante el campeonato del mundo en este caso, sino todo lo que viene para cada uno de esos chicos. Y todo lo que podamos hacer entre todos, sean los clubes a los cuales pertenecen, la federación, las diferentes selecciones, cómo continúa su vida participando o perteneciendo a la selección en las categorías que siguen. Y sobre todo en un momento adecuado, que probablemente no sea este porque recién son chicos de 17 años, que puedan tener lugar y participación en la primera división de sus clubes. Yo no puedo llenarme de jugadores sub-17 cuando a lo mejor no están ni siquiera en el plantel del primer equipo en sus respectivos clubes. Me parece que es toda una secuencia que debemos cuidar entre todos. Y después están las capacidades individuales. Es decir, acá hay un plantel que llegó a la final de la Copa del Mundo sub-17. Pero como todos ustedes saben, por consecuencia de lo que pueda venir en el futuro, hay algunos de estos chicos que van a llegar a primera división y otros llegarán en el camino. Sino esta es una situación que se vive en todos lados iguales. En la medida que nosotros hemos podido y cuando hemos encontrado un lugar, Eugenio ha venido a entrenar con nosotros y probablemente haya algunos de otros futbolistas que han tenido una participación muy buena, como el arquero, como los dos marcadores centrales. Pero yo no estoy para probar jugadores. Estoy para elegir jugadores que estén probos, que hayan dado el rendimiento en el primer equipo.